hola que tal en este vídeo vas a aprender a cómo crear iconos de acceso directo para el escritorio de windows 10 también del mismo modo te voy a mostrar cómo anclar aplicaciones en la barra de tareas como también en el menú inicio bueno entonces para crear accesos directos vamos hasta el menú de inicio como muestra vamos a tomar el ojo de notas le damos clic izquierdo sin soltar hacemos un arrastre hacia el escritorio y soltamos el mismo procedimiento podemos hacer para otras aplicaciones importantes que siempre queremos tener a la mano en nuestro escritorio en este caso vamos hasta el word clic izquierdo sin soltar hasta el escritorio y recién sueltas una vez más vamos a prestar la letra del programa clic izquierdo sin soltar ahora para crear accesos directos para el equipo panel de control etc damos un clic derecho en una parte vacía del escritorio luego nos dirigimos hasta personalizar y dentro de personalizar nos vamos a contactar temas dentro de temas vamos a iconos del escritorio en estas casillas podemos ir marcando los elementos que quieres que aparezca en el escritorio de windows una vez que ya lo decidas ya cual elemento le das clic en aplicar aceptar y entonces ya tenemos los accesos directos ahora para crear un acceso directo para nuestros documentos vamos a ir aquí en explorador de archivos y podemos darle un clic derecho vamos hasta la opción de enviar y podemos darle clic en escritorio siempre y cuando acá esté al clavo del elemento que queremos llevar hacia el escritorio en caso que no entonces nos dirigimos hasta esta parte elegimos damos clic derecho y vamos hasta enviar hasta escritorio luego le damos clic y listo ya tenemos los principales accesos directos que hemos elegido hasta ahora ahora en el caso de cambiar tamaño de nuestros iconos de acceso directo vamos a usar la tecla control más la ruedita de scroll del mouse empecemos entonces presionamos primero la tecla control y el scroll para adelante a la vez va a aumentar de tamaño nuestros iconos ahora sin soltar presionamos la tecla control y el scroll hacia atrás vamos a reducir de tamaño nuestros iconos bien ahora para anclar iconos en la barra de tareas para que siempre tengas a la mano clic derecho vamos hasta acá abajo hasta la opción anclar a la barra de tareas también vamos a tomar ejemplos de notas clic derecho vamos hasta acá abajo hasta la opción anclar a la barra de tareas entonces ya podemos tener ahí nuevamente para otro programa una vez que ya tengas los elementos acá que has decidido también puedes ir reacomodando sin soltar hacemos un clic y podemos dar una rastreo hacia el sitio que quieres ahora para anclar al menú inicio vamos hasta inicio vamos hasta todas las aplicaciones en este caso vamos a ir hasta el excel le damos clic derecho y le damos en anclar en inicio entonces ya lo hemos anclado los elementos que vayamos anclando en el inicio también hacen el papel de iconos de acceso directo porque van a estar en la primera parte siempre y cuando lo queremos primero llevarlo hasta el escritorio de windows vamos a aumentar un programa más vamos a ir hasta el powerpoint clic derecho antero e inicio estos elementos también podemos ir acomodándolos presionamos con un clic izquierdo y sin soltar podemos llevar hasta la ubicación deseada al mismo modo el eje izquierdo sin soltar hasta la parte que queremos llevar listo bueno entonces ese es el modo de crear iconos de acceso directo y también anclar programas en el menú inicio inicio y la barra de tareas bueno eso es todo por este vídeo nos vemos en el siguiente en el siguiente y en el siguiente en el siguiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver